Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a seguir con la serie de misiones principales de Assassin's Creed Syndicate. Hemos mejorado... Hemos mejorado... No te preocupes, lo de que en perfecto estado antes de que llegaras. Que sí, mujer, hombre, que sí, hombre. Venga, vamos a ver. Entonces, con el dinero que tenía ahorrado aquí en el tren, ¿vale? He hecho una serie de mejoras. Mirad, lo que os estaba diciendo, ¿vale? Todo lo que viene siendo las mejoras de las bandas ya está hecho, tío. Es que me he dedicado... Con las misiones secundarias es que me he puesto como loco y lo hemos conseguido. Me parecía muy interesante empezar por aquí, ¿vale? Y después en lo del tema de la creación, en las mejoras, ¿no? Pues ya también lo tengo casi todo menos, lo que está en gris. Pero no por nada, sino porque ya lo único... Que me faltan buscar diagramas, ¿no? Que supongo que tarde o temprano nos lo irán dando en misiones. O en las misiones secundarias, en plan de robos, de... Lo de los barcos, lo de los trenes, lo de los carruajes, lo de las peleas de... Pues supongo que te van desbloqueando distintos diagramas. Aparte de en las propias misiones principales, ¿vale? Entonces, ahora mismo, absolutamente... Lo único que me falta por crear va a ser esto. Una bolsa grande de bombas. Que supongo que me darán otra bomba más o dos más, a lo mejor. Y ya está. Por ahora ya está. Y todo lo demás es encontrar... Encontrar, ¿vale? Pues chicos, pues venga. Aquí al fondo, aquí al fondo, está nuestro amigo Green. Vamos a ver. Hola. Y dice... Una pieza... Una pieza en el zapato, tío. Una piedra en el zapato. Evie y Henry buscan en sus libros una ilustración de la llave que robó la señora Thorne. Pues sí. Eso me parece bastante interesante. A ver qué es lo que hace, ¿no? Porque realmente no sabemos lo que hace eso, ¿no? Esa llave. ¿De qué sirve tener una llave si no se sabe qué abre? La señorita Thorne compartirá el mismo dilema. Henry. Señor Green, mire, aquí está. Es igual que el joyero que la reina guarda en la Torre de Londres. Es una fortaleza. No tendrá algún conocido por allí, ¿verdad? Un miembro de la Guardia Real. Si lo encuentras dentro... Le avisaré cuando tenga el sudario. Muchas gracias. Sí, claro. Buena suerte. Que se te cae la babilla. ¡Ay, que se le cae la babilla a nuestro Henry Green! ¡Ay, ay, ay! Está más que encantado de trabajar con Evie, ¿eh? Entonces, lo que... Si no podemos conseguir la llave, pues conseguimos el cofre, ¿no? Como aquel que dice. La Guardia Real. Buckingham Palace. Torre de Londres, en realidad. Hay muchos guardias. Rutas de patrulla predecibles. Thorn ya habrá entrado. Me quedaré entre las sombras. Vale. Mata... Al menos... Al menos de cinco guardias reales. Vale, perfecto. Se supone que tenemos que llegar allí, al punto elevado. Vale, vale. A ver, estoy bien. Vamos. Bien. Ahora mismo no hay ningún problema. Vamos a tirar otra vez aquí la vista. Para ver si cerca nos encontramos con alguna sorpresilla. Esa sorpresa, por ejemplo. Esa patrulla. Esa patrulla sí que como la voy a tener que cargar a todo y no tengo ganas. Venga, va. A ver. La R no me sorprendería encontrármela por aquí, ¿verdad? Ahí está mi R. Señorita. Tiene usted que cubrirse bien cubierta, ¿vale? Entonces... Ponte aquí, así. Y no dude. Vale. Por aquí parece que no hay nadie. Vale. Vamos a lanzar por aquí otra vez la V. Aquí, aquí. Ahí, ahí. Vale. Ahora mismo la misión es fácil. Porque lo único que tendríamos que hacer sería evitar a los guardias. Venga. La llave abre un cofre que contiene el sudario. Encontradlo y tráedmelo. ¡Alto! Paso a las llaves. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Las llaves. ¿Qué llaves? Las llaves de la Reina Victoria. Que pasen las llaves de la Reina Victoria. Todo en orden. No pertenece a la Guardia Real. ¿Cuántos son en total? Dígamelo. Déjenme ir. Esto es traición. Esperen a que salga de aquí. ¡Se van a enterar! Bueno. Asesina. ¡Oh! Sí. Asesina a Lucy Thorn. ¡Ostras! Sí, ¿eh? ¡Hostia, sí! Esto sí. Es posible que nos carguemos en este capítulo a Lucy. Vale. Perfecto. No, no creo. No creo. Se escaparán lo más seguro. Jefe de la Oportunidad de Infiltración. De los Geoman. Vale. Condestable. Oportunidad de Ayuda. Vale. Sí. Y Guardia Aliado. Oportunidad de Muerte Única. Vale. Vamos a ver. Vamos a ir... ...al que estaba lejos. No. Ese es el de la llave. No. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Entonces... Los Guardias Reales tienen que ser los azules, ¿no? Lo más seguro. A ver. Ah, y ahí hay guardias que no son... Que no son reales. Vale, perfecto. Entonces, a ver. Ese de ahí, el... Ah, todo eso es de ahí también. Vamos a intentar llegar allí. Que creo que es donde han secuestrado a uno de los que han secuestrado. Como no sea cual. Entonces, yo creo que ese sería el primer paso. El segundo paso sería la llave y la muerte única, ¿vale? Entonces, vámonos por allí. Que me interesa... Me interesa muchísimo ir allí. A ver, espérate. ¿Y por qué no me he alcanzado a ese? Espérate. A eso me los tengo que cargar, ¿eh? A eso no los vamos a cargar, de hecho. Según vayamos para allá, nos vamos a ir cargando. ¡Ojo! ¡Hola! Ahí está la tía. Muy bien. Ahora ya reacciona ese señor. Aquí. C. Tío, tienes que estar oculta. ¡Ostras, tío! No me jodas. Pero bueno, pero... Espérate, 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 espérate. Supongo que los rojos son los malos, ¿no? Que ahora... Hay una avalancha, ¿eh? Este, identificar. Porque está cerca. Dice... Jefe de Geoman Wonder. Ventaja. Abre todas las puertas. Porta las llaves maestras que pueden abrir cualquier puerta del castillo. Yoyo va... Roba la llave maestra. Vale, perfecto. Eso... Eso nos va a ayudar dentro. Entonces, por eso no lo vamos a hacer ahora. Pero ahora lo que sí vamos a hacer va a ser... A ver, ahí hay otro guardia que no lo puedo localizar. Ahora sí. A ver, podría... Ocasionar aquí las muertes. A ver. Sí. Vale. Esos no son guardias reales porque si no me hubiesen dado las muertes, ¿vale? Entonces, vamos bien. Vamos bien con mi intuición. Que tampoco era muy complicado, ¿verdad? Que no. Vamos a saquearle ya que estamos aquí. Nos vamos a mantener por aquí ocultos. Vamos a utilizar ahí. Y ahora ya sí que lo puedo identificar. Aquí esto está plagado, tío. Esto está plagado. Vamos a hacerlo bien. A ver. Es que ahí hay otro ahí arriba. Ahí hay otro también que no está señalizado. Y todos por aquí, perfecto. A ver. Por aquí. Todo bien. Todo bien. A ver. Me interesa llegar allí. Sin armar demasiado alboroto. Ese también señalizado. Eh, espérate. Ahí había otro, ¿no? Por ahí había otro. Otro. Allí al fondo también hay otro. Pero ahora mismo no me deja verlo. Y todo esto está lleno. Espérate. No voy a poder llegar allí tan fácil, ¿eh? No voy a poder llegar allí tan fácil. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver si podemos por aquí. Haciendo una rutilla un pelín más larga. Bueno, no ha perdonado la vida, ¿vale? Vamos a ver. Aquí hay otro. Aquí hay 50.000. 56.000. 56.000. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tío. Dios mío. Qué pila de gente, tío. Y siguen apareciendo más. Y siguen apareciendo más. Qué hilo. Hazte invisible ya. Madre mía. Se me ponen los huevos de corbatilla, tío. A ver, tenemos que entrar. Y creo que esas son ventanas que están abiertas, ¿no? Por aquí podemos entrar. Pero aquí hay un personaje. Aquí hay un personaje, ¿vale? Entonces, a ver si se mueve. A ver si se mueve porque si no lo voy a tener que matar de manera rápida. A ver. Y la otra ventana es que está cerrada. Aquella ventana también está cerrada. No sé. No sé. Me la juego. Y entro, ¿no? Venga, va. No saldrás de aquí. Vale. Parece que dentro de lo que cabe tampoco hemos hecho demasiado ruido. Por el amor de Dios. Ojalá mataran de una vez al condestable. No. No lo matéis, hombre. Vamos a limpiar un poco la casa, ¿eh? Vamos a limpiar un poquito la casa. No te preocupes que ahora te saco, ¿vale? Sí que te escucho. Lo que pasa es que no me fío. Claro que sí. No, no. Sí que lo sabemos. Sí que lo sabemos. No, 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 no. ¿Por qué le ha pasado a eso? Me encanta. La líder. La líder de los Rooks. Madre mía, tío. Esto aquí es que hay unas escaleras por aquí, ¿no? Vamos a ir al piso de abajo. No, espérate, espérate. Anda, mira. Joder, pues me podría camuflar. Ahora, había una habilidad. Ahora sí que hay una habilidad en el Unity que sí es verdad que estaba muy bien. Que era lo de camuflar. Camuflar. Ah, camuflar. Que eso sí es verdad que estaba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Vamos a ver, chicos. Date la vuelta, anda. Bueno, vamos a ver. Esto por aquí. Esto también, ya que estamos aquí, lo aprovechamos y lo cogemos. Y... Este hombre también va a morir. Vamos a ir directamente ya... Porque el otro, el que está por ahí pululando, no me va a quitar a mí el sueño. Vamos a sacar al Constantine 10, ese, que no sé ni lo que es, la verdad. Vamos a ver. Por aquí. Catapán. A ver. ¿Cómo puedo abrir yo esta puerta? Ah. Que es o por ahí o por ahí, ¿no? Espérate, ¿y cómo lo abro yo? Ah, bueno. Encuentro oportunidades. Roba la llave maestra. Amigo, va. Amigo, va. Entonces, primero tengo que ir a por la llave. Mal asunto, tío. Bueno, pues ya lo sabéis vosotros, sobre todo. Ojo, otra cosa que me he dado cuenta, de que si me voy acercando ahora para allá, a lo mejor, no, sí. A lo mejor ya todos están marcados, ¿no? No creo que se vayan perdiendo. No creo que se vayan perdiendo. Bueno, entonces tenemos que ir a por la llave maestra. Me caché en la mar, tío, de verdad. Con lo que me ha costado llegar aquí. Con lo que me ha costado llegar aquí, dice. Madre, caché en la mar. Bueno, pues venga, vamos a ir. Vamos a ir. Es que yo ya me lo tengo que jugar un poquito. Madre mía, qué pila de tiempo perdido, ¿eh? Ah, hay que ir. A ver. Tenemos que ir. A robar la llave maestra. Cache la mar, tío, qué mala suerte. Aparte, ¿identificado? ¿Lo hemos identificado o no? Identificar, espérate. A ver si es que ahora, ahora, a ver si, ahora. Desbloquea los aliados para... Desbloquea aliados para reclutar. Puedes ayudar en combate y ordenar a los guardias que hagan lo mismo. Vale, libera. Habla con... Joder, tío. Tendría que haberlo hecho, tío. Cache en la mar. Cache en la mar, que no lo he hecho bien. Espérate, vamos a volver. Qué pesado, tío. Eso es lo mínimo que se merece ese hombre. Vale. Y por aquí había... Este acceso por aquí. Vale, perfecto. Entonces ya lo tenemos. Ahora ya sí que de verdad que hemos limpiado la casa. Pero bien limpiada. Era el único que nos faltaba. A ver, tío. Qué fallo más tonto, tío. Tendríamos... Si esto es de primaria, tío. A ver, hablar. Hola, hablar. Sí. Una amiga. Qué bien, oiga, amiga. ¿Te importaría sacarme? Los guardias se llevaron las llaves. Encuentra la llave. Vale. Pues venga, vamos a encontrar la llave. Roba la llave. ¿Pero dónde? Ah. Es que han aparecido nuevos. Han aparecido... Ah, vale. Ahí está, supuestamente. Identificar. Vale. Este es el que supuestamente tiene la llave. Han aparecido nuevos porque si no, pues poco podían hacer, pues... Eh... Al condesador. Vale, perfecto. Entonces, por aquí no hay nadie más, ¿verdad? El único es... Ese partillo. Vale. Está en la parte de abajo. Y por mucho que corra, que grite y demás... Va a morir. Lo siento. Ya tenemos... Vamos, vamos a liberarlo ya. Ostras, qué susto me he pegado, tío. Pensaba que... Pensaba que... Que tenía que ir a otro lado, ¿vale? Venga, va. Abrir. Habla. Esto es traición y una profanación a la capilla. La señorita Thor me dijo que estuviera agradecido por no morir. ¡Qué osadía! Anda detrás de un objeto de gran poder. No podemos permitir que lo robe. Las joyas de la corona. No, algo mucho más importante. Hay que detenerla. A un cuento con aliados los reuniré. Muy bien. Entonces, ahora mismo ya tenemos aliados. Hombre, lo que sería un puntazo es que nos dejaran en paz, tío. Lo que son los guardias reales. Que nos dejaran salir por donde nosotros quisiéramos. Oye, pues... No sería por aquí mala idea, ¿no? Llega, acerco. Ah, espérate. Pero bueno. Ah, espérate, espérate, espérate. Señorita Thor. ¿Tú sabes lo que viene siendo bajar? Ahora sí. Ahora sí que lo estaba haciendo bien. Os juro por Dios que lo estaba haciendo bien, ¿eh? A ver, vamos a llegar por aquí. Muy bien, caballeros. Nos enfrentamos a un enemigo inesperado. Los traidores están entre los nuestros. Esta joven es nuestra aliada. Seguid sus órdenes igual que las mías. Vale. Sí, señor. Esto significa que... A ver, esto significa que ahora yo... Vale. Vale. Esto ya es un gran paso, ¿eh? Esto es un grandísimo paso. Porque ahora lo de robar la llave ya no me da tanto mal rollo, ¿verdad? Ahora lo único que me tengo que preocupar son por realmente son... Pues el edificio este que está plagado. Pero bueno, sí. Ahora sí que en verdad, ahora luego cogeré a los... A los de la guardia real. Y, hombre, son cómodos tener a los rugs. ¿Vale? Bien. Yo tampoco estaría del todo confiado a ver si todos los que... Todos estos a lo mejor... Es que no lo sé. Si a lo mejor estos sí que me pueden dar algún problema. Ah, no. Sí, sí, sí. Es que viene conmigo este. A ver, vamos a robar la llave. Vamos a ver. Vamos a hacer una rasante. Por si las moscas ahí... Robar. Vale. No. Pasa nada aquí. A este buen hombre le vamos a robar. ¿Usted? ¿Qué mujer de esos dichos? Sí. Vale. Pero, ¿qué hace? Mejor que no la pierda de vista. Entonces, ya tenemos aliados desbloqueados y llave maestra también obtenida. Entonces, vamos a ir a por los aliados. Vamos a ir a por los aliados porque ahora ya vamos a ir a por Zorn. Hombre, a ver. Podríamos intentarlo nosotros mismas, ¿no? Sí, en plan guay. Vamos a ver. ¿Chicos? Concéntrate, Rook. Rooks, dices... No, no, no. Estos no son Rooks. Solamente tengo cuatro, ¿no? Vale. Vamos a intentar marcarlos. Otra vez. Por aquí, por allí, por allá. Chicos, a ver. Yo me ocupo de ella. Vosotros ocupadlo de quien vosotros queráis, tío. Venga, a ver. Señalar alguno, ese mismo, y a luchar. ¿No? Ya lo haré yo, no te preocupes. Yo voy a subir por arriba. Vosotros, atacad. Posiblemente vayan a morir todos, ¿no? Porque es que son un panzón muy grande, tío. Es un panzón demasiado grande. Vale, estos son buenos. Es un punto de entrada. Vale. Pues vamos a entrar por el punto de entrada. Ya solamente nos faltan... No os preocupéis. Hay tantísimos, tío. A ver, este que venga. Que están ahí peleando ya, pero es que no quedan demasiado, tío. Si no hay ninguna brujería, me caché en la mar, tío. Vente para acá. Ah, es que no me deja más remedio, tío. Soy unos paquetes, tío. Oye, pues lo están haciendo... No lo están haciendo tampoco nada mal, ¿no? A ver, esto por aquí, nada. Ah, puedo seguir bajando, espérate. Porque por allí... Bueno, sí, ¿por qué no? Allí tengo otro, otro de hecho. Y ahí hay otro. Y ahí está la... Thorn asquerosa. Y esto se supone que las tengo ya todas las llaves. Así que puedo entrar por donde yo quiera. ¡Oh, madre mía! ¡Hala! Sí que nos la vamos a cargar, ¿eh? Sí que nos la vamos a cargar. No me lo puedo creer. Pensaba que iba a aguantar un poquillo más. He acabado con mi vida después de todo. ¿Y de qué le ha servido? El sudario no está aquí. Buscaba una herramienta de curación para ampliar su poder. No el mío, sino el nuestro. Tiene poca visión de futuro. Acapararía poder y jamás lo usaría, aunque mejorase la humanidad. Espero que no encuentre el sudario. No tiene ni idea de lo que es capaz de hacer. Pues dígamelo. No. Tras, macho. Pues yo pensaba que este iba a ser el penúltimo personaje que nos tendríamos que cargar. Eso me indica que ya estamos bastante cerca del final, ¿eh? Bien. Perfecto. Me parece... Me parece... Adecuado. Yo voy a subir por... Yo voy a escapar por donde he venido. Ala. Y lo mejor de todo es que no hemos matado ni a un triste guardia, ¿eh? No, 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 pero no. Vale, vale. Hay que huir, hay que huir. Hay que huir que... Intentaba ayudar, pero que no, 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 no. Es mejor que no, ¿sabes? Escapa de la torre de Londra. Hombre, yo ya estoy bastante lejos, ¿no? No, no, más, más, más todavía, dicen. Es que todavía estamos dentro de... No, no, pero no. Oye, si por aquí no hay nada. Ah, que quiere que vaya por allá. Vamos a ver. Estamos saliendo de la zona. Eso es lo que me interesa. ¡Corre! Ya hemos salido. Ahora, supongo que habrá que ir al barco, que no me ha traído. Vale, bien. Al barco. Ala, pues nada, pues habrá que tirarse. Ala. Puff, que misión más guapa, tío. Que misión más chula. Hemos recuperado la llave. Y no hemos matado a los guardias. Y hemos conseguido, pues... 500 de experiencias, la mitad, vale. La mitad de un punto. Bastante dinero. Pues continuamos. Esta misión era bastante chula, eh. Y después se hieló hasta nueva orden. Thorn. Ha sido mi proveedor en la protección del futuro de Londres. La ciudad, la orden y yo... Lo apreciamos. Pero solo uno puede llevar el sudario. Por este motivo disuelvo nuestro acuerdo. Prometo proporcionarle un sueldo durante su vejez. Pero no haré nada más. Que el padre del entendimiento nos guíe. Sí, ¿qué ocurre? Que Thorn ha muerto. La señorita Thorn. ¿Qué le pasa? Lo siento, señor. Está muerta. ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? Me encanta el acento. No llevaba ninguna llave encima, señor. Está ya preocupado, eh. Me encanta, me encanta la cara. Ahora es cuando va a pegar el puñetazo. ¡Ah! El sudario será mío. Aunque tenga que ir al infierno para conseguirlo. Queme la carta. Madre mía. Silencio incómodo, ¿no? Puff. ¿Y ahora qué va a hacer Jacob, tío? ¿Qué va a hacer Jacob? Jacob ahora se supone que debería de ir a la... Supuestamente esta secuencia era con el tema de la economía, ¿no? Entonces a lo mejor Jacob se va a ocupar de los bancos de Londres o algo así. O algún chanchullo que hayan hecho este Starric con los bancos o lo que sea. Algo relacionado con la economía. Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí y el próximo día más y mejor. Espero que os esté gustando. Y por favor, dejádmelo en los comentarios si de verdad que... Si queréis que volver a las otras misiones secundarias o lo que sea, ¿vale? Hasta luego.